Y también puedes anotar una gran cesta en Route 22 Honda. Es una gran clavada con arrendamientos desde el 2.19 al mes. Se vuelve más fácil con financiamiento de intereses del 2.9%. Además, nuestra enorme selección de vehículos usados de todas las marcas y modelos, comenzando por debajo de 10.000 dólares. Y lo mejor de todo, sin importar tu historial de crédito, todos salen manejando con nuestra aprobación de crédito del 100%. Ahora, tú también tienes algo para celebrar. Anota una gran cesta en Route 22 Honda. ¡Gracias!